Este 10 de mayo obsequia hermosos adornos vintage para el hogar. Estas cajas musicales tienen la icónica melodía para el lisa. Algunos son alajeros y otros tienen espejo. Miren que preciosas se ven todas estas cajas. Empezaremos con el piano blanco. Trae su bailarina y también funciona como alajero. Se le da cuerda en la parte trasera del piano. Para que funcione tienen que levantar la tapa de las teclas, sonar a la música y girar a la bailarina. El fonógrafo combinado de un tocadiscos es bellísimo. Se le da cuerda en la parte trasera y sonará la música al igual el disco girará. La máquina de coser. Tiene bellísimos detalles, una de las favoritas. Se le da cuerda en la parte lateral de la máquina y empezará la magia. También se puede usar como un alajero. Un clásico, el violín. Se le da cuerda en la parte inferior de la caja del violín y sonará la melodía tan esperada. Con su bailarina girando en el reflejo del espejo. Por último, tenemos este hermoso teléfono barroco. Funciona muy bien como alajero. Se le da cuerda en la parte numérica girando hacia la derecha. Sonará la melodía y girarán los números. Un excelente regalo y adorno. Solo en Grupo Carnavalía.